Para gestionar la visa de salida de un menor de edad previamente debe solicitar una cita en línea en la página web del Ministerio del Interior, citas.min.gov.ni. Se le indica a la población nicaragüense que para poder realizar una visa de salida de menor, tienen que presentar los siguientes requisitos. El formulario, que el formulario lo vendemos de manera interna, que cuesta $5.50, y más copia de pasaporte fiel, en buen estado y vigente. En el caso de los padres, presentar las copias de cédulas ampliadas más la cédula fiel. Asimismo, presentar los permisos de salida. En los permisos de salida van a ser la comparecencia ambos padres, papá y mamá, donde da la autorización de salida de los menores. Ahí el padre podrá solicitar qué tipo de visas van a plasmarle o qué vamos a plasmarle nosotros. Hay diferentes tipos de visas de menores y están de acuerdo al tiempo que este permanecerá fuera del país. La ordinaria, otorgada por 30 días, es gratuita. La múltiple, válida para tres meses, tiene un valor de 310 córdobas. La de seis meses, 610 córdobas. Y la de un año, de 1.240 córdobas. En las oficinas centrales se entrega el mismo día y en el resto del país, después de seis días hábiles. Los requisitos van variando según a como les había indicado, según los casos. Podemos tener casos de que hay padres que están fallecidos, entonces el titular o la madre presente o el padre presente tendrá que presentar acta de defunción del padre fallecido más copia, más original. En los casos de los padres que estén privados de libertad, tendrán que presentar los requisitos ya básicos, copia de pasaporte, copia de cédula de la persona que está realizando el trámite, más la certificación de sentencia del padre que esté privado de libertad. Cabe destacar que aunque el menor salga del país con papá y mamá, debe presentar la visa de salida. Sería Méndez Romero, TV Noticias.